Música Elementos del ejército mexicano, y de la base de operaciones interinstitucionales, detuvieron a un supuesto dronero, con armas exclusivas del ejército mexicano, equipo táctico, y varias motocicletas con reporte de robo, en la colonia El Cerrito en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán le apodan El Guache. Las fuerzas del orden, realizaban patrullajes de reconocimiento sobre la zona, cuando de momento avistaron a un sujeto con actitud sospechosa, por el cual las autoridades procedieron a inspeccionarlo, encontrándole un dron, equipo táctico y armamento exclusivo de las Fuerzas Armadas. La persona detenida y todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondiente, para verificar su situación jurídica. La persona detenida y todo lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, y toda la historia correspondiente.